Minuto de Noticias Somos 46.044.703 argentinos, el 51,76% mujeres y el 44,22% varones, según el Censo 2022. El presidente anunció el envío de 11 millones de libros de lengua y matemáticas a todas las 24 provincias. Perspectiva del FMI Por primera vez desde 2008, la Argentina crecerá por tres años consecutivos. Turismo exitoso en enero. Marcó alta demanda y ocupación en todo el país, dijo el ministro Lamens. Los chats eran bromas, volvió a declarar el detenido Nicolás Carrizo por el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner. Un efectivo de la federal valió a tres aspirantes de la fuerza, entre ellas a su expareja en agronomía. Siete muertos argentinos, entre ellos un menor y su madre, tras caer un micro a un barranco en Florianópolis. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.